Saludos y bienvenidos aquí a Nuestra Escena, un espacio donde se da a conocer a los talentos del Oriente Antioqueño y de la Ciudad de Medellín. Yo soy Elizabeth Pavas y como es de costumbre los estaré acompañando aquí en la presentación de este lindo programa. Un saludo muy cordial a la Corporación Oriente TV y a los 10 municipios que comparten nuestra transmisión. Recuerden seguirnos a través de redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como arroba cable plus televisión. El día de hoy y como es de costumbre tengo un gran invitado, él es Juan José Rojas, un artista del municipio de Río Negro, más conocido en el mundo artístico como Muluk. Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal Eli? Un saludo a todos los televidentes. Soy Juan José Muluk, artista del municipio de Río Negro. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes muchas gracias por este espacio para el arte. Juan José, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, dónde vives. Bueno, yo vivo en el municipio de Río Negro, nací aquí en el oriente, en Río Negro. Toda mi vida he vivido ahí en Río Negro, bueno, trabajando por el arte y digamos que muy activo siempre en la escena cultural y artística del oriente. Dedicado siempre como a la música, también un poquito a la producción audiovisual a veces, a la fotografía y bueno, muy enamorado de esta tierra y del arte de este lugar. Juan, cuéntame un poquitico sobre qué es lo que tú haces en música. ¿Cuál es como ese género o qué es lo que tú haces? Porque me contabas detrás de cámaras que es como una fusión. Bueno, la música que actualmente estoy haciendo son fusiones de músicas caribeñas, con funk, jazz, reggae, dancehall, sonidos electrónicos, folclore colombiano también y también músicas del mundo. Realmente soy una persona como muy, por decirlo así, versátil. Me gusta mucho la música por la música, trato de no encasillarme mucho y bueno, desde hace mucho tiempo vengo trabajando en la música, hace más o menos unos 12, 13 años, ¿cierto? Digamos que de lleno trabajando en mis proyectos personales, siempre apostándole a hacer mi música, a componer y bueno, vengo de un proceso de casa de cultura, de formación de casa de la cultura, de la estudiantina, cuerdas urbanas, con el maestro Carlos. Así empecé con mi proceso de formación musical, tocando la bandola, un instrumento colombiano, la lira. Éramos como 40, 50 músicos en esta orquesta y fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Creo que ese fue el momento en el que como que me enamoré de la música y de las fusiones de la música, como de muchos sonidos, de muchas texturas, con muchos colores en la música y eso siempre me llamó mucho la atención. Juan, háblame de tu nombre artístico. ¿Por qué Muluk? Bueno, Muluk es un nombre que una amiga alguna vez me dio. Ella era una chica que estaba siempre pues como muy interesada por las culturas, digamos así, aborígenes americanas y latinoamericanas. En este caso tiene que ver, Muluk significa luna en el Tzolquín Maya. Nuestro calendario es solar, pero el de ellos es lunar y solar. Entonces me parecía como muy bonito esa dualidad, como ese equilibrio entre las cosas. Y digamos que es como mi sello, por decirlo así, dentro del Tzolquín Maya. Entonces ella empezaba a nombrarme como Muluk, Muluk. Me decía así como de cariño y siempre me pareció muy bonito, me parecía sonoro. Y al momento de elegir pues como mi nombre, como en este nuevo proyecto, me sentía muy identificado porque también pues a pesar de que soy hombre, siempre he sentido como esa parte femenina de la luna y esta energía muy presente en mí también, la reconozco y creo que me apropio de ella también. Excelente. Muluk, ¿cuándo llegó a tu vida la música? Bueno, a la música desde muy joven. O sea, yo tengo recuerdos que desde muy chiquitico, en mi casa las fiestas y todo eso, pues yo siempre salía por ahí con un acordeón, salía siempre por ahí con una guitarra, siempre tenía tamborcitos. Mis papás siempre como que me motivaron mucho y me estimularon mucho desde lo artístico. Sin embargo, no era como algo pues como que digamos que fuese innato, no. Más bien ya cuando estaba como adolescente me interesé por la música al ver a la estudiantina Cuerdas Urbanas. Un día fue un concierto de ellos y me pareció muy bonito. O sea, fue como que ver 40 jóvenes de mi misma edad pues como tocando y haciendo música tan bella, como que me impactó mucho. Entonces cuando terminé el concierto fui donde el director de la estudiantina que se llama Carlos, una persona a la cual admiro mucho y que siempre tengo mucho que agradecerle por darme esa oportunidad. Y bueno, le dije, hey, ¿cómo puedo hacer para venir y aprender a tocar? Porque ya había tenido clases de guitarra, pero no me lo había tomado como tan en serio como en ese momento. Entonces él me abrió un espacio, me dijo, venga el sábado, hace una audición, miramos en qué nivel estás y bueno, empecé a tocar con la estudiantina. En ese momento fue que me acerqué un poco a la lira. Seguía tocando guitarra, pero fueron como dos años de tocar mucha bandola, mucha guitarra. Y ahí conocí los amigos con los que formé mi primera banda, que se llamaba Kelaya. Kelaya fue un proyecto que estuvo vigente durante más de diez años, digamos que mi carrera musical, ¿cierto? En el oriente, una agrupación como de jóvenes, en ese momento eran muy jóvenes, con muchas ganas de hacer música, con muchas ideas, con mucha moral, como le decimos nosotros. Y fue una experiencia súper bonita. Ese fue como el momento clave para mí la estudiantina, y Kelaya. Muluk, ¿de pronto en tu familia vienes a Avena Artística o eres de pronto como el primero de tu familia que salió con ese talento? Yo soy la oveja negra de la familia. Yo fui como... Es curioso porque, pues, o sea, sí, haciendo como historia de quienes en mi casa en algún momento de pronto hubieran tenido ese acercamiento al arte. No hubo nunca músicos, ¿cierto? Entonces, bueno, me tocó a mí asumir el rol de artista con mucho amor, porque la verdad siempre he sido un enamorado del arte y no solo de la música, sino un general de todo el arte. He tratado de potenciar mucho eso en mí. Y a pesar de que no había, había personas que en mi familia quisieran arte, mis papás y mi familia, mi hermana, siempre fueron como muy cercanos a ellos, siempre fueron personas interesadas por leer, por pintar, por hacer cosas desde lo manual, siempre escuchaban música bacana. Entonces, yo creo que eso también como que me nutrió mucho desde chiquito, con unos buenos referentes para luego decir, no, a mí lo que me gusta es la música. ¿Y cómo ha sido el apoyo de tu familia en este proceso? Yo creo que es como de las cosas que más fuerza siempre me han dado a mí como artista y como ser. El apoyo de la familia siempre ha sido incondicional. Últimamente, como que ellos también han visto que esto es algo muy serio y que de verdad es algo que me tomo muy en serio y siempre están ahí apoyándome desde todo punto de vista, desde lo económico, desde la moral, desde ir a los conciertos, desde compartir la música, del voz a voz. Entonces, ha sido muy, muy, muy importante. Yo creo que es algo que es invaluable, ¿cierto? Y que de hecho, si usted, el televidente que me está viendo, tiene un hijo que le gusta la música y que está empezando en ella, sea su estilo de vida o no sea su estilo de vida, sea un hobby, es algo que realmente enriquece mucho el alma, la vida y bueno, es algo muy bonito. Yo creo que también es muy enriquecedor cuando uno tiene ese apoyo de la familia como para lo que desee uno ser, ¿cierto? Absolutamente. Cuando uno tiene como ese apoyo y que lo sostienen a uno, sale uno como más fácil a flote y adelante. Claro que sí, porque pues finalmente esto también es un medio que se basa mucho en las posibilidades, ¿cierto? Ser artista es difícil por muchos, digamos, aspectos, pero cuando se tiene esa energía y ese apoyo de la gente que está cercana a uno, de la familia, de los amigos y esa otra gente que uno va conociendo a través de esto del arte, se acorta mucho camino porque pues estamos en una era donde definitivamente todo tiene que ver un poco con la viralidad o con la fuerza que te ayuda a darle a otra gente tu proyecto, el voz a voz, el compartir tu música, montar tu música, una historia, hacerlo pues como que no quede solo el trabajo en uno, sino que el apoyo realmente viene desde la gente. Juanjo, de pronto cuando eras pequeño, ¿con qué soñabas? ¿Con ser artista o tenías como otras metas y otros baños? No, o sea, es que la música llegó también un poco como, como, no sé, como una casualidad, ¿cierto? Yo siempre había pensado, siempre he sido un amante de la naturaleza, de los animales, ¿sí o qué? Como de, no sé, de la biología, de la ciencia, siempre pensé que iba a ser veterinario, siempre me gustó la veterinaria y siempre he amado demasiado a los animales, siempre he sentido como mucha empatía y mucho cariño por todos los animales y la naturaleza, entonces en algún momento siempre dije, como no, me gusta la veterinaria, pero hubo un momento del colegio donde eso se transformó, entonces ya conocí como las letras y lo humano, lo social y yo empecé trabajando, perdón, estudiando trabajo social en la Universidad de Antioquia. Estando ahí me di cuenta que yo sí quería hacer algo desde lo social, pero que definitivamente era a través de la música que podía lograr esto, porque, bueno, mi música desde siempre ha sido una apuesta también por lo social, ¿cierto? Mis letras y mi música hablan del contexto social, de lo humano, de lo político, del ambiente, ¿cierto? Porque durante todo este tiempo que hice música reggae, el reggae es una música que definitivamente está muy cercana a la conciencia de muchas cosas como en el ámbito pues del mundo y esto también me dio como otras herramientas. Y estando ahí en la Universidad de Antioquia estaba cercana a una amiga que todo el tiempo hacía música y estudiaba música y me parchaba con ella a almorzar y a hacer música y a compartir y ella era como, hey, cantas muy bonito, tenés talento, como que no dejes eso a un lado y eso empezó, esa semillita quedó en mi cabeza y un día dije, no, voy a estudiar música y me dediqué a esto. Queridos televidentes, estamos conociendo un poco de la vida de Muluc, un gran artista del municipio de Río Negro. Vamos a ir a un pequeño corto de comerciales y ya regresamos. Más toco en compartir una tarde de abril, mirábamos el cielo, un regalo fue y concidí. Me besaste y sentí una explosión en mí, quiero ese fuego ardiendo en mis labios y no apagarlos, no. Y ahora ya no puedo estar fuera de ti, el río y las montañas se harán pensar en mí, los fines de semana no quiero que tengan fin, quiero saciar yo tus deseos. Y no sé para ti, pero eres para mí, lo que faltaba a mi canción, traje esa inspiración. No daba un peso por mi corazón, pero llegaste tú a ponerlo en acción, estaba frío y no creía en el amor, ahora solo pienso en escribirte otra canción. La música llenará el infinito y tus oídos pondrán las cosas que nunca yo te he dicho. Pero enséñame a danzar en tus deseos y abrázame, quiero disfrutar tu sonrisa. Y un chocolate bien calientito en la madrugada, tus ojos y los míos cerquita en la almohada. Eres el sol de mis mañanas, me despierta tu calor que me relaja y da paz a mi alma. La lluvia nos amarra al colchón, vaya jugada y no nos deja otra opción ni aprovechar. La soledad no ronda esta madrugada, me hundo en tu pecho como en el aguasalá. Y no sé para ti, pero eres para mí, lo que faltaba a mi canción, traje esa inspiración. Y no sé para ti, pero eres para mí, lo que faltaba a mi canción, traje esa inspiración. Voy recorriendo todas las costas de tu cuerpo, y a la fresca se siente hoy mi corazón. Una explosión siento cuando tu cuerpo se acerca al mío acelerando mi pulsación. Quiero recorrer contigo todos los pueblos, y en cada uno cantarte una canción. Vamos descubriendo todos los rinconcitos, donde pueda besarte enciendes a mi corazón. Y es que tu olor me embriaga, y tu dulce mirada, voy besando tu espalda, te estremecen mis besos. Sonrisas que no fingen, esas que van sin miedos, tus suspiros se mezclan con esta canción. Mientras pierdo el aliento, ese que me has robado, solo contigo quiero desnudar mi corazón. Vamos venciendo el miedo, que algún día nos dejaron, ya no importa el pasado, sanamos el corazón. Y ahora ya no puedo estar fuera de ti, el río y las montañas te harán pensar en mí, los fines de semana no quiero que tengan fin, quiero saciar yo tus deseos. Y no sé para ti, pero eres para mí, lo que faltaba a mi canción traje esa inspiración Y no sé para ti, pero eres para mí, lo que faltaba a mi canción traje esa inspiración Y no sé para ti, eres para mí Queridos salidentes, continuamos aquí en nuestra cena, nos sigue acompañando Muluk, un artista del municipio de Rionegro Acabamos de ver la canción Coincidir, una de las canciones del EP La Esencia Juan, cuéntame un poquito sobre esta canción Bueno, Coincidir es, digamos que dentro del EP, esa canción que está muy cercana a la música que siempre venía haciendo Como durante mi trayectoria en la música, es una mezcla de reggae con sonidos del dancehall Un poco, muchas atmósferas, muchos sintetizadores En esencia es una canción como de ritmos caribeños, ¿cierto? Y bueno, su letra habla un poco del amor, sobre el amor, sobre los encuentros El coincidir con ciertas personas, con ciertos lugares En específico, pues esta canción la escribí como, digamos, de un ser con el que me encontré Y me inspiró cosas muy bonitas Y bueno, me regaló esta canción, es una canción de amor Juan, háblame sobre este EP Bueno, La Esencia, llevo a este nombre porque lo que buscaba en este momento como de mi carrera Era reunir un poco como todos esos sonidos que durante este tiempo he venido explorando y trabajando, ¿cierto? Y que a pesar de que uno como artista está siempre en constante cambio Y todo el tiempo está como en movimiento, ¿cierto? Con ideas nuevas y renovando como un poco las ideas musicales y el concepto del proyecto Quería mantener eso, la esencia de lo que siempre he sido como artista Y esa esencia ha sido un poco la música caribeña El reggae, que siempre ha sido algo que me ha identificado mucho como dentro de la escena local Como cantante de reggae Pero a la vez también como resaltando un poco la mezcla de sonidos de la salsa, el funk, el jazz, el hip hop Los sonidos electrónicos y la música electrónica, que también es algo que me gusta mucho Pero además de eso, pues como con el contraste y las fusiones de música colombiana y folclor, ¿cierto? Y músicas del mundo en general La esencia está formada por cinco canciones Ya están todas disponibles en las plataformas digitales Y bueno, es realmente como un viaje sonoro por distintos lugares y estilos musicales Podemos encontrar una bossa nova mezclada con jazz, funk y hip hop Pero también tenemos una canción que es una salsa, que es una timba La mezcla y la presencia muy fuerte de los cueros, la percusión, la flauta traversa También está La miel, que es una canción con sonidos un poco más electrónicos, sintetizadores Que tiene también elementos del género urbano, ¿cierto? Si bien no es una canción de reggaetón, hay momentos de la canción donde hay dembow y donde hay como esta fuerza del bombo, del bajo Que buscamos también eso, que fuera música para bailar Creo que La esencia también buscaba mucho eso, cuando la estaba componiendo y haciendo esta música Pensaba que quería hacer música que fuera muy bailable, música para disfrutar y eso ya se la cierto Muy playera también Y bueno, y La esencia que es la canción que le da el nombre al EP Que también es una mezcla como de ska, de sonidos, vuelvo a decir como caribeños Me gusta mucho la música alegre, ¿cierto? Creo que eso es un poco la esencia Cuéntame un poquitico sobre la letra de esas canciones De pronto, además de que la hable como de que la gente disfrute, la fiesta y eso ¿Qué más quisiste como dar a entender o que la gente escuchara en tus letras? Yo venía de hacer música en los últimos 10 años siempre enfocada en lo consciente Cuando hablo en lo consciente es que mi música era muy política Siempre me vi a mí mismo como cantautor de música social, ¿cierto? Siempre mis referentes fueron Silvio Rodríguez, Cultura Profética, Bob Marley Mucho reggae y mucho jazz desde lo instrumental, ¿cierto? Entonces mi música siempre tuvo como ese tinte político, hablando sobre la situación del mundo Sobre el medio ambiente, sobre la discriminación, bueno, sobre todo esto que es, digamos, el contexto político Cuando llegó Muluk, este proyecto, y estaba produciendo La Esencia Pensaba un poco en que era otro momento también de mi vida, ¿cierto? Los artistas cantamos lo que vamos viviendo, lo que vamos sintiendo Y de alguna manera es como un croquis de lo que nosotros vivimos La Esencia es un EP que, si bien tiene cinco canciones, cuatro de ellas le cantan al amor Al amor en diferentes momentos, en diferentes facetas, desde el enamoramiento, desde el estar con alguien Desde, no sé cómo voy a olvidarte, hasta, ¿cierto? Ya te olvides Hasta la tusa, ¿cierto? Y La Esencia es el componente o la canción que habla como un poco de lo social y el contenido político Esa canción particularmente habla de algo un poco más social, del contexto colombiano También como de la música y el arte Pero en general La Esencia, en sus letras, le canta al amor Este EP fue como el último lanzamiento, ¿cierto? Sí, este es mi primer EP como Muluk, ¿cierto? Es mi primer trabajo, por decirlo así, con el nombre de Muluk Ha sido una experiencia muy linda Fue el resultado de presentar un proyecto de convocatorias de estímulos en el municipio de Río Negro Escribí el proyecto, me presenté a la convocatoria Y bueno, por fortuna tuve el acceso a este recurso para poder grabar mi música Y poder producir el EP de La Esencia Juanjo, ¿cómo ha sido la acogida del público con tu música? Ha sido muy bonito porque, o sea, si bien yo venía haciendo música durante mucho tiempo Con Kelaya, que era mi primer proyecto de música, reggae, fusiones de músicas, por decirlo así, latinoamericanas Luego estuve en el Carmen de Iboral con otro proyecto que se llamaba Yarumo Que era muy similar, pero obviamente con otras personas Y otro proyecto al cual tengo mucho que agradecerle Con Muluk fue una sorpresa muy bonita Porque también era como la expectativa de muchos amigos y de mucha gente Que no me había visto hace un tiempo en la música Porque digamos que después de pandemia Pues a muchas personas como que nos cambió mucho la vida Entonces yo dejé de hacer música un tiempo, unos cuatro años Y no es que haya dejado el ejercicio como artista de hacer música Sino como de tener banda, de tener un proyecto con el cual estuviera proyectando Y haciendo como música, grabando música y produciendo música Porque me dediqué mucho a dar clases, yo me dedico a dar clases Entonces claro, ahorita que vuelvo y saco música Un poco renovada, un poco más fresca, un poco más bailable Realmente he sentido una acogida muy bonita El apoyo de muchas personas que siempre estuvieron ahí apoyándome Que siempre han creído en mí como artista, como músico Y definitivamente ha sido muy, muy bello Este año he estado dándole fuertemente a la promoción de estas canciones A través de singles, produciendo los videos Yo me encargo de hacer los videos de mi música Y ha sido muy bello, ha sido realmente un trabajo muy bonito Y bueno, aprovecho ahí para agradecer a todas las personas Que siempre han estado conectados, pues como a José Y con la música que estaba haciendo Y bueno, ahorita ahí me lo ocupa mucho rato Juanjo, cuéntame sobre ese proceso de tus videos Pues aparte de hacer la música, también produces tus videos ¿Cómo es ese proceso? Bueno, yo siempre he sido muy amante de la fotografía Y vuelvo a la naturaleza Entonces eso siempre me llevó mucho como a lo visual ¿Cierto? Y pienso que en el medio artístico en este momento No basta con hacer música No basta con producir música No basta con componer No basta con simplemente hacer una producción sonora Creo que ahora todo es definitivamente muy visual Y tiene que haber como un concepto Y que recoja ciertos elementos Yo me encargo de hacer los videos Bueno, primero por una cuestión de que En este momento, en esta etapa Pues básicamente a veces a los artistas Nos toca hacer los toderos El que graba, el que produce, el que promociona El que se hace los videos, el que compone, en fin Entonces en esa labor también como Yo quiero hacerlo, quiero meterle a mi proyecto También empecé a, digamos, a incursionar en esto de la producción visual Tengo cierta experiencia porque en el trabajo en el que estoy También me dedico un poco al trabajo de redes sociales Y el manejo pues como del audiovisual Entonces eso también como que lo fui tratando De complementar un poquito con mi proyecto Para poder darle como otra fuerza Porque insisto que definitivamente no basta con hacer música Hay que como inyectarle otras cosas Desde lo visual al proyecto Para que pues finalmente pueda ser un poco más No sé, que a las personas les llame más la atención Claro, Juanjo De hecho, ahí va mi pregunta Porque, ¿qué crees que te diferencia a ti de otros artistas? Es una pregunta bien difícil Yo en estos días he hablado con un amigo Y es que a veces uno decir que uno es único e irrepetible Es un poco difícil en un medio donde todos los días En todos los lugares del mundo Están sacando música Están haciendo cosas O sea, yo saqué una canción Pero esta canción casi que es Tiene una obsolencia demasiado, ¿cierto? Son muy fugaces Porque todo el mundo y la industria musical Y la distribución digital de la música Nos ha llevado a un punto en el que definitivamente Tienes que estar haciendo constantemente Tienes que estar sacando canciones constantemente Haciendo música constantemente Yo creo que el sello de Muluk En este momento Y más desde lo regional un poco Tiene que ver con el sello del reggae Si bien hay otras agrupaciones Y otros proyectos que están haciendo música reggae Que es algo en lo que definitivamente No quería encasillarme Pero sí ha sido un poco Como que Muluk es una mezcla de músicas caribeñas ¿Cierto? Creo que tiene que ver un poco también Como con el estilo Y mis posibilidades desde la voz ¿Cierto? Una voz más, digamos, desde lo melodico Más que rap Más que un montón de cosas Creo que tiene que ver un poco Con el sonido un poco dulce del reggae Sí, yo creo que es muy importante Agregarle como esa cosita diferenciada Porque como lo decías Artistas salen todos los días Y música sale todos los días Y por ejemplo En los medios de comunicación Todos los días Están llegando a tocar la puerta Para dársela a conocer Para llegar a más público Y pues de hecho Muchos medios de comunicación Tienen que seleccionar Bueno, quién está mejorcito Quién no Porque todos los días Y hay muchos muy parecidos ¿Cierto? Entonces uno como que No, es como más de lo mismo Siempre de lo mismo Entonces como inyectarle esa parte Diferencial es súper importante Yo creo que yo no he dejado De apostarle a la música instrumental Ahora que mencionas eso Podría pensar que Hoy muchos artistas Están tratando de tener Proyectos un poco minimalistas En el último festival que estuve Que fue el Viboral Rock Me encontré con bandas Que eran dos personas Tocando consecuencias Y con stems Y es una forma de trabajo Muy respetable Y definitivamente Pues tiene mucho poder También en escena Y que es también un poco A lo que la industria Nos ha llevado A trabajar de una manera Muy minimalista Porque pues entre menos costos Haya Más posibilidad Y más fácil Tienes acceso a festivales A conciertos A circuitos De conciertos A poder mostrar tu proyecto Porque cuando tienes Un proyecto Como los que yo he trabajado Que son mínimo Seis, siete, ocho, nueve personas Obviamente por cuestiones logísticas Se vuelve muy complejo Yo he tratado De no dejar de apostarle a eso A hacer música Con instrumentos Desde lo instrumental Y si bien me gusta mucho La síntesis Los sintetizadores El sonido electrónico Y todas estas Como digamos Estas ondas musicales He tratado De que la esencia De mi música Siga siendo Gente Haciendo música ¿Cierto? Lo instrumental Creo que hay un valor Pues como Como importante Obviamente hay muchos proyectos Que lo hacen Pero creo que es esa fusión Como que Tratando de hacer música fresca Que tenga estos sonidos electrónicos Y que vayan desde la síntesis Y lo digital Pero también apostándole A escribir A cantar Y hacerlo a pulmón Queridos televidentes Estamos conociendo Un poquito De la vida de Mulú Nos vamos a ir A un pequeño corto De comerciales Y ya regresamos A un pequeño corto Y no sé Cómo hacer Para olvidarme De ti No sé Cómo alejarme Sin recorrer Los caminos Que vivimos Y escucharás Mis melodías Y sentirás Lo que nunca Te pude entregar Es hoy mi voz Que te abraza Y no sé Cómo hacer Para olvidarme De ti No sé Cómo alejarme Sin recorrer Los caminos Que vivimos Y escucharás Mis melodías Y sentirás Lo que nunca Te pude entregar Es hoy mi voz Que te abraza Mirando al cielo Conversando conmigo mismo Tratando de entender Porque dentro de mí Hay un sismo Duda y dolor Apoderándose Del tiempo eterno Los segundos Esquivando el sufrimiento La confusión Tornándose en el alimento Pero dentro de mí Todo es fiel Hasta el sentimiento Que implantase Mi voluntad Cuando inviertes En alarde Cuando junto a tus ojos Despiertas tu amor Que arde Con tus besos Nuestro calor Es mi alegría Olhos y ritmos Trayendo color A mi vida Pintaste los momentos Cambiando mis lamentos Trimías el trazo Cambiando el rumbo De mis pasos Estas canciones Todo lo que me inspiraste Todos estos recuerdos Traes nuevos contrastes Día a día Recreas todas estas melodías Que llegan a mi cabeza Cuando pienso En tus ojos Esa que ilumina Oscura melancolía Que siento Cuando estoy lejos Y sin tu compañía Y vuelvo y pienso Recuerdo los momentos En los que tu alma Cantaba Y no sé cómo hacer Para olvidarme de ti No sé Cómo alejarme Sin recorrer Los caminos Que vivimos Y escucharás Mis melodías Y sentirás Lo que nunca Te pude entregar Es hoy mi voz Que te abraza Y no sé Cómo hacer Para olvidarme De ti No sé Cómo alejarme Sin recorrer Los caminos Que vivimos Y escucharás Mis melodías Y sentirás Lo que nunca Te pude entregar Y soy mi voz Que te abraza Tomo el control Olvidando los malos tiempos Fuera el rencor Disfrutando el sol Y tus besos Despierto hoy Con la ilusión Y el deseo De volar alto Ser parte de tus sueños Siento tranquilidad Cuando beso tus labios No hay tiempos No hay medidas No hay palabras Que describan Puede que algún día Hayas escuchado Estos versos Pero ninguno de ellos Lo canto Pensando en tus besos Que son fuego y calor Quemando todos mis miedos Nunca nadie había entregado Todos mis versos Oh no Blasmo las notas Que suenan mi corazón Sigo el pentagrama Del infinito Para que vuelen Se conviertan En la canción Que da alegría A tu corazón Quiero perderme Entre el humo Y sentir La playa Y tus besos Quiero quedarme Artiendo entre tu piel Y bailar toda la noche Y no sé Y no sé cómo hacer Para olvidarme De ti No sé Cómo alejarme Sin recorrer Los caminos Que vivimos Y escucharás Mis melodías Y sentirás Lo que nunca Te pude entregar Es hoy mi voz Que soy mi voz Que te abraza Y no sé Y no sé Cómo hacer Y no sé Cómo hacer Y no sé Cómo hacer guitar solo 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 Queridos televidentes, continuamos aquí en nuestra escena, nos está acompañando Muluk, un artista del municipio de Río Negro. Acabamos de ver el video Cómo hacer, que también hace parte del EP La Esencia. Juanjo, cuéntame en qué escenarios te has presentado. Bueno, durante mi trayectoria en la música, bueno, durante mi trayectoria en la música, bueno, he tenido la oportunidad de tocar en muchísimos lugares con, digamos, los diferentes proyectos en los que he estado, pero en festivales pues como importantes, siempre en Río Negro, en el festival Roca al Río, hemos sido parte de la mesa de trabajo de Roca al Río, hemos formado parte de la logística de él, pero además hemos participado en muchos de sus festivales, accediendo a través de convocatoria, también como agrupatoria, también como agrupatoria, también como agrupatoria, también como agrupación invitada, el festival internacional Roca al Río, hemos tenido la oportunidad de tocar también en Altavoz, en Medellín, en Altavoz Internacional estuvimos participando con la agrupación Kelaya, diferentes circuitos, otro festival en Cúcuta que se llama la Guardia Fest, en Medellín, en el Pachamama Fest, en dos ocasiones. Digamos que con los proyectos hemos tocado a nivel regional en muchísimos lugares, teatros, no sé, festivales, conciertos, siempre hemos tratado de estar pues como muy activos presentándonos a las convocatorias, pero creo que esos han sido como uno de los escenarios más relevantes y festivales, Altavoz, Roca al Río, la Guardia Fest, y bueno, esperamos que con Muluca ahorita resulten muchos conciertos. Hicimos nuestro concierto de lanzamiento en el Teatro Farsantes, en el Carmen de Iboral, fue una noche súper bonita, llegó muchísima gente, todo salió muy muy lindo, hubo una energía tremenda esa noche, y bueno, estamos ahorita ya programando nuestros próximos conciertos, tenemos uno en un tiempito en Tespis, en septiembre, y ahorita estamos trabajando fuertemente en la producción de un live session para Muluc, entonces bueno, ahí dándole fuerte a eso. Eso te iba a preguntar, como que, ¿qué se viene para Muluc? Bueno, ahorita estamos, tengo un montón de música ahí como, digamos, a la espera de poder grabar, ¿cierto?, de producirla, venimos trabajando un poco en la composición, digamos que lo más próximo es el live session, estamos preparando un live session, porque si bien ya promocionamos el EP y tuvimos la música grabada desde estudio y muy bien producida, queremos también apostarle un poco al live session, porque es la manera de mostrar realmente cómo suena la banda, ¿cierto?, a veces en las producciones se maquilla un poquito todo y todo queda súper bonito, pero también queremos mostrar cuál es nuestro sonido en vivo y cuál es, como, digamos, realmente lo que nosotros hacemos en escena, entonces estamos en la producción de este live session, y tenemos por ahí un par de fechas de conciertos que vienen todavía con un poco de tiempo, pues, pero trabajando como fuertemente en eso. Creo que ahorita nos ha mostrado la música que es muy importante tocar y estar en escenarios, pero también es muy importante trabajar realmente como en esas metas y proyectar muy claro, o sea, dónde quiere ir uno, porque a veces uno se queda en ese círculo vicioso de tocar aquí, tocar aquí, tocar aquí, pero realmente no tiene claro para qué toca o con qué fin, ¿cierto? Entonces estamos como tratando de ser muy juiciosos con eso y proyectando realmente a cuáles escenarios queremos apuntarles. Y definitivamente empezar a tocar en Medellín, llevamos mucho tiempo tocando aquí en Oriente y nos conocen muchos amigos y personas, pero también queremos como empezar a expandir este brazo y este árbol de la música, entonces esperamos pronto estar tocando en Medellín, Bogotá, estamos haciendo gestiones. Claro, yo creo que se debe empezar a soñar también como en grande. Absolutamente. Porque depende del tamaño de los sueños es lo que uno realiza, como dicen por ahí. Completamente. Entonces es muy importante también, sí, como expandir y por qué no a nivel internacional soñar con que también vamos a salir a nivel internacional. Ojalá sea así y nosotros realmente, pues yo, a ver, yo quiero contarles un poco sobre el equipo de trabajo con el que estoy, porque si bien Muluk soy yo y soy quien compone y quien produce y quien, digamos, hace la inversión de recursos para el proyecto, tengo la fortuna de contar con un equipo de trabajo muy, 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 muy teso, con músicos del Oriente, digamos que muy reconocidos por su trabajo y por su calidad. Entonces, bueno, está Alejo, Zuluaga, Conejo, que muchos lo conocen por tocar en diferentes agrupaciones acá, como Cucos Van, David Mora, Guanadi, agrupaciones de realmente mucha trayectoria. Alexander en el bajo, el loro, que también tocan muchos proyectos como Lignina, Aramara, Songorocozongo, Mario en la guitarra, también con proyectos como Geografías Jazz, que es uno de los proyectos que viene sonando fuertemente en el Oriente y que nos representan muy bien. Songorocozongo, La Colombia, que es otro proyecto bellísimo. Daniel, que ha incursionado mucho tiempo en la música popular, como acordeonista, pero toca las teclas, toca muy bien en los sintetizadores, entonces viene acompañándome también ahí. Y bueno, otros músicos invitados, que ya son como músicos invitados, de aquí del municipio de Guarne, El Gato, Wilmar Arbeláez, un percusionista súper teso, profe de la Casa de la Cultura, Wilmar, saxofonista de la Casa de la Cultura del Carmen de Lloral. Entonces, yo estoy rodeado de gente muy tesa, que ha nutrido mucho la música y el proceso, y bueno, un agradecimiento bien, bien extendido hacia ellos, que le han metido mucha fuerza a este proyecto y realmente eso ha hecho que podamos sonar y que haya sido también muy exitoso. Tienes un equipo de trabajo muy grande. Sí, bastante. O sea, lo que yo te contaba ahorita, ahorita la gente trata de hacerlo como lo más chiquito posible, porque es muy difícil. Yo sigo apostándole a esto, porque siento que en esa energía y en esa sinergia que hay entre muchos músicos y todos tan tesos, es que resulta finalmente, a la hora de un concierto, poderle transmitir a esas personas que están escuchando, que pagan una boleta, algo bonito. Y es muy importante también hablar de ese equipo de trabajo, porque uno ve solo el artista y no sabe que detrás del artista hay muchísimas personas trabajando detrás de él también y apuntándole a ese mismo sueño. Sí. Ahorita, pues de alguna manera, por la dinámica de la música, se ve la cara o el frontman del proyecto y puedo mencionar muchos artistas que lo hacen y que son demasiado stream y que son muy tesos, pero definitivamente ellos no son nada sin su equipo de trabajo, sin esas personas que hay detrás, haciendo todo el trabajo de redes, de diseño de marca, de producción sonora, de producción visual, pues los manager, el stage manager, porque una cosa es como producir y hacer música y componer, pero otra cosa es cuando ya tocas en vivo y necesitas rodis, necesitas un montón de personas y de logística que pues finalmente hace que un show y que el producto sea muy bueno. Juanjo, ¿qué consejo le darías a esos artistas emergentes que están saliendo? Lo primero es que crean como en su proyecto y en lo que hacen. A veces a los artistas nos cuesta mucho y a manera personal como de creérnoslas, o sea, si uno no se las cree, nadie más va a creer en uno, es lo primero. Lo segundo es definitivamente, y está demostrado a través de la historia, que la disciplina es mucho más importante que el talento. Si uno es disciplinado, no importa qué tan talentoso sea, pero si usted no está enfocado en lo que quiere entregar y en lo que quiere hacer y si no se pone unas metas, pues definitivamente es talento derrochado, por decirlo así. Entonces mucha disciplina y todos los que hacen música lo saben, tocar un instrumento requiere de hacerlo todos los días, de practicar todos los días, de tener una constancia. Y bueno, y también de alguna manera es como que se arrimen a personas que ya lo están haciendo. Hay personas que te pueden acortar ese camino. Está muy bien cuando uno quiere hacerlo por uno y a través de sus medios, pero ya hay muchas personas que lo están haciendo, que lo están logrando, que definitivamente te pueden enseñar mucho. Entonces siempre está rodeado de personas que puedan enseñarle a uno del ámbito artístico, de la distribución de la música. Y algo muy importante es que definitivamente estamos ya en un momento donde la música tiene mucho más valor desde su distribución y de cómo voy a hacer para que mi producto, que es tan bueno, pueda llegar a otras personas. Porque se puede quedar ahí, se puede quedar ahí si definitivamente no hay una estrategia de distribución y si no hay un equipo de trabajo. A veces es más importante poder invertir en alguien que realmente tenga una estrategia efectiva para que tu música llegue a otras personas y pueda ser efectiva su distribución. Y eso es lo que finalmente hace que un proyecto pueda ir escalando. Sí, es muy importante porque uno ve a personas que tienen muchísimo talento, que tienen trabajos súper bonitos, pero que nadie los conoce. Están como en el anonimato. Definitivamente yo creo que eso es como el talón de Aquiles de los artistas. En las universidades y en las escuelas de arte nos preparan mucho en el hacer artístico, en composición, en contrapunto, en un montón de cosas que son demasiado importantes a la hora de hacer música, pero que nos falta el componente de gestión. Tenemos que ser gestores culturales, tenemos que proyectar y casi que últimamente he visto que las bandas que son muy buenas y que son grandes tienen su propio festival, tienen su propia marca y su propia, digamos así, su propio circuito, aparte de lo que es el proyecto, para poder hacer que esa música llegue a otras personas. Entonces hay que ser gestores. Siempre hay que estar buscando y tocando puertas para ver dónde puedo llevar mi música. Hay que ser muy canzones, hay que tirar mucho spam a toda la gente todo el tiempo, pero es la única manera de hacerlo. El trabajo diario, sea poco, sea mucho, pero que sea un trabajo constante. Y de buscar mucho, y de tocar muchas puertas. Y es de, te dicen no, pues vuelve. Te dicen no, vuelva. De ser muy canzones en este... Definitivamente los artistas que lo han hecho, y se puede uno remitir a artistas en especial del género urbano. Yo últimamente, a pesar de que hago música instrumental y de que nunca he sido pues como el más consumidor de música urbana y reggaetón, en mis últimos años lo he hecho más, porque definitivamente me di cuenta que hay mucho que aprenderles a ellos. El género urbano utilizó una estrategia que se quedó con el stream, con los conciertos, con el espacio, con la gente. Más allá de ser una música que pues definitivamente es valable, se disfruta y puede ser pues muy audible y muy bacana para la gente, también la manera en que trabajan es bien importante. Ahorita las colaboraciones son la forma de hacerlo. Yo creo que el artista como tal no puede ser una isla. No puede ser una isla el trabajo y el tejido y lo que podamos hacer y agremiar diferentes personas para poder mostrar eso es muy importante. Los artistas o más bien la gente que me escucha a mí es distinta a la gente que escucha a otro artista. Y en el momento en que unimos fuerzas, pues hay algo en común que va a llegar a, o que va a hacer que llegue a mi música y pasan todos los proyectos, ¿cierto? También la unión y la agremiación para hacer festivales. Entonces uno no puede ser una isla, hay que trabajar mucho de la mano de otras personas. Y es muy charro porque algunos artistas como que no lo han entendido y se ven más como competencia a que pueden hacer grandes cosas juntos. Yo creo que tiene que ver mucho con la visión. Cuando uno ya empieza a proyectarlo como de una manera más profesional y está en el ámbito y empieza a nutrirse de, no sé, de simposios, o sea, como a ir a educarse sobre lo que pasa en la música, uno se da cuenta que uno necesita un equipo de trabajo, que uno solo no lo va a hacer. O sea, realmente el artista que esté pensando, que como que antes los artistas eran un poco endiosados, yo lo veía así como que era como muy, por la gente y por la dinámica de la música y por la industria de la música, como que endiosábamos mucho a la gente, ¿cierto? Y al artista. Y ahorita definitivamente uno no puede tener ese ego de artista y de que yo lo voy a hacer solo y lo voy a lograr solo, ¿no? Esto es un trabajo comunitario donde hay que ponerle mucho amor. Y bueno, definitivamente todo, como dicen por ahí, la unión hace la fuerza, el trabajo comunitario, y más en el arte es muy necesario. Y más en un contexto en el nuestro, donde definitivamente la cultura y el arte le hace falta mucha gremiación, mucho, en todos los aspectos. Yo creo que ahí hay mucho que aprender también desde la gestión cultural. Yo siempre me he sido un amante de eso, de hacer eventos, de gestar cosas, y me he dado cuenta de que nos falta mucho en el oriente, en todos los municipios, la gremiación de músicos. No tenemos realmente un trabajo serio de gremiación y eso ha hecho que sea todo más difícil, porque si no estamos organizados, si no sabemos qué es lo que necesitamos como artistas en nuestro ámbito y en nuestro ecosistema cultural, va a ser muy difícil poder llegar a esas estancias que dan el dinero, los recursos, las casas de cultura, los programas, las convocatorias, los proyectos de circulación, porque pues finalmente si nadie pide y si no nos organizamos, va a ser difícil que eso llegue como a verse y que pueda hacer de alguna manera concretarse dentro del ámbito cultural. Entonces también la invitación es un poco a los artistas a que trabajen con sus parceros, a que traten de asociarse con ellos, porque finalmente la cultura y el arte lo necesitan. Mulu, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Me gustaría que nos dieras tus redes sociales y de pronto un número de contacto para que las personas te busquen y de pronto te llamen para alguno de sus eventos. Claro que sí. Bueno, en YouTube está mi canal de YouTube, que es arroba Juan José Muluk. En Instagram aparezco como arroba Muluk-music. En Facebook también me encuentran como Juan Muluk. Muluk es M-U-L-U-C, para las personas que quieran buscarlo. Y bueno, ya está en todas las plataformas disponible de la música para que lo disfruten. También en YouTube están todas las canciones con video para que pasen, dejen sus comentarios si les gusta, no les gusta. Y bueno, agradeciendo mucho por este espacio. Queridos televidentes, llegamos ya a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me voy, no sin antes dejarlos aquí con Muluk para que les haga una invitación a ver su video musical. Bueno, los invito a que pasen por el canal de YouTube y bueno, disfruten de esta música que es hecha con mucho amor. que está aquí en esta tierra del oriente y los dejo con el video de la canción Respiro. Es una salsa, una timba, una mezcla de música, de sonidos caribeños y afrontillanos. Quisimos apostarle al sonido de la flauta, de la percusión y bueno, espero que la gocen y la bailen bastante. Un saludo para todos. Cae la tarde, el sol se esconde, mezcladas en el cielo luces que destellan, se avecina la noche junto a las estrellas. Yo quiero cantar. Los miedos se van con la brisa que por el cuerpo pasa suave y me acaricia traen la melodía que revitaliza sin rencores vivo esta nueva realidad. Es difícil no reconocerse, tus pasos se alejaron de los míos, desvanecen los recuerdos, ya no sé ni cómo suena tu voz. Deshacer los pasos que llevaron al amor camino despacio junto al mar Deshacer los pasos que llevaron al amor camino despacio junto al mar Cuántas canciones me he negado, cuánto silencio yo he guardado, cuánto el tiempo desperdiciado, por fin he recapacitado. Tantos vacíos que has dejado, pero la música sigue sonando, sentado pensando, pensando canciones quiero soltar. No sé quién soy, no sé qué quiero, ni a dónde voy, solo respiro. Buscando voy, no sé qué busco, perdido está mi corazón. Deshacer los pasos que llevaron al amor camino despacio junto al mar Deshacer los pasos que llevaron al amor camino despacio junto al mar que no te olvido, no sé quién soy, que no te olvido, no sé qué quiero, que no te olvido, que no te olvido. Y a dónde voy, solo respiro. Buscando voy, no sé qué busco, que no te olvido, perdido está mi corazón. Solo respiro, no sé quién soy, que no te olvido, no sé qué quiero, que no te olvido. Y a dónde voy, solo respiro, que no te olvido. Buscando voy, no sé qué busco, que no te olvido, perdido está mi corazón. Solo respiro, que no te olvido, no sé quién soy, que no te olvido, no sé qué quiero, que no te olvido, de a dónde voy, solo respiro. Solo respiro. Ooh. 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 ¡Gracias!